La sensación es muy fea porque la verdad que te sentís que sos vulnerable. No es que uno es omnipotente, pero que te llegue a tu casa un paquete con un artefacto de estos es lamentable. Lamentable es retroceder años en esta Argentina, que estas cosas no deben suceder más. Pero bueno, es lo que pasa, es lo que tocó vivir. Gracias a Dios estamos todos los que estuvimos cerca de esta explosión bien. Y bueno, a seguir para adelante ahora. ¿Cómo está usted y todos sus compañeros, Pamela? Pamela está muy bien, gracias a Dios. Está en su casa hoy descansando. Hablo con ella durante el día. Juan, El Chero están acá laburando. Yo estoy bien, estamos bien. Bueno, hay que asimilar esto que pasó. No amedrentarse, no acobardarse, seguir para adelante. Pero bueno, hay que minimizar lo que pasó. De manera protocolar, creo que es la ciudad de Buenos Aires. La gente de seguridad me sugieren tener una custodia en lo personal y como en la institución. Así que bueno, vamos a aceptar lo que propone la ciudad con su experiencia y con la manera de manejar estos episodios. Así que bueno, seguiremos para adelante viendo a ver cómo se van dando las cosas. Y minimizando también las posibilidades de que esto vuelva a suceder. ¿No sufrieron ninguna amenaza o algo que los pudo hacer sospechar de algo? No, en absoluto. Nada, nada, nada de nada. Ayer era un día normal, tranquilo, con las reuniones que uno tenía previsto, nada. Me hace suponer que haya, primero no la recibí ni de forma directa ni indirecta, ningún tipo de amenaza. ¿Cómo es la agenda ahora o cómo sigue la agenda de ustedes, la entidad? Una agenda bastante nutrida en viajes. A nosotros nos gusta hacer nuestro laburo, nuestro gremialismo, no desde estas lindísimas oficinas, sino recorriendo la Argentina toda. Así que reprogramando cosas que tenía que hacer hoy y mañana, bueno, empezaremos, seguiremos dando vueltas por ahí. La semana que viene el centenario de la raza Jerez por acá en el predio de Palermo. Así que muchas cosas por delante. ¡Gracias!